En la noche mirando la luna Pensando en ti Contando los días hasta que estés cerca de mi En la noche mirando la luna Pensando en ti Contando los días hasta que estés cerca de mi Eres un arte que he estado aprendiendo No hay palabras que decirte como te quiero Sal de mis sueños Vente conmigo amor, ven conmigo ya Ven conmigo amor, ven conmigo ya Ven conmigo amor, ven conmigo ya Vente conmigo amor En la noche mirando la luna Pensando en ti Contando los días hasta que estés cerca de mi Eres un arte que he estado aprendiendo No hay palabras que decirte como te quiero Sal de mis sueños Y vente conmigo amor, ven conmigo ya Vente conmigo amor, ven conmigo ya Vente conmigo amor, conmigo ya Vente conmigo amor Vente conmigo Eres un arte que he estado aprendiendo No hay palabras que decirte como te quiero Salve mi sueño Vente conmigo, amor, ven conmigo ya Vente conmigo, amor, ven conmigo ya Ven conmigo, amor, ven conmigo ya Ay, ven conmigo, amor En la noche, mirando la luna, pensando en ti Contando los días hasta que estés cerca de mí Contando los días hasta que estés cerca de mí Contando los días hasta que estés cerca de mí Contando los días hasta que estés cerca de mí